A ver, acaba de terminar el Gran Premio de Italia 2022 y vengo bastante calentito. Cuando digo que acaba de terminar, es que literalmente acaba de terminar. No ha pasado ni media hora, ¿vale? Creo que es la vez que voy a hacer los apuntes. Más rápido en grabación, vamos a ver cuándo puedo publicarlos. Ha pasado una cosa al final de la carrera que me ha indignado bastante y creo que quizá el hecho de que, insisto, acaba de terminar la carrera me tiene un poquito quizá más caliente al habitual. Voy a intentar que no sean los apuntes en los que estoy más enfadado porque no vengo aquí a enfadarme y hay problemas mayores que la fórmula no en la vida, ¿vale? O sea, no es cuestión de enfadarse con algo que simplemente nos tiene que entretener pero sí que tengo ganas de quedarme a gusto, ¿vale? Así que esa parte la dejaremos para el final. Vamos a repasar un poquito el resto de cosas que han sucedido en este Gran Premio pero es muy triste, como pequeño avance, ¿vale? Es muy triste que el mejor espectáculo del mundo, que es la Fórmula 1 para mí y para cualquier persona con unos gustos parecidos a los míos tenga una organización detrás que no está a la altura, como es la FIA a la cual hay que aplaudirle millones de cosas en materia de seguridad pero en materia de dirección de carrera y de gestión del espectáculo de la Fórmula 1 resta bastante más que suma. Pero de esto hablaremos al final, ¿vale? Insisto, quizá no sea el escándalo ultra grave de lo que vamos a hablar ahora pero es otro detalle más que hace mucho daño al espectáculo de la Fórmula 1 pero insisto, esto lo dejamos para el final, ¿vale? Primero vamos a hablar del Gran Premio Italia en general vamos a ir un poquito atrás hacia adelante ya sabéis cómo va a estar los apuntes, no es un resumen como tal pero vamos mencionando detallitos de, bueno, de según qué pilotos y de según qué actuaciones y qué cosas han sucedido en general tengo que decir que aún no siendo una carrera espectacular porque no es una carrera espectacular me he entretenido, ¿vale? me he entretenido, una carrera de aprobado justito no le vamos a dar nada más, tampoco hay que volverse loco esa circunstancia de tantos sancionados saliendo descolocados en parrilla pues ha favorecido, ¿no? que haya adelantamientos y que haya cosas diferentes, ¿no? quizá con una parrilla estándar desde el principio la clásica que ya todos conocemos no habría sido tan divertido pero en general tengo que decir que la carrera ha estado bien me ha gustado mucho ver cómo este reglamento se ha adaptado al circuito personalmente lo que ya he dicho en varias carreras a mí no me importa tanto que no haya 1500 adelantamientos sino que siempre haya una opción al adelantamiento que los coches puedan ir muy pegaditos unos a otros y hemos tenido varias veces esa circunstancia en carrera, ¿vale? así que por mi parte creo que los propios coches y los propios pilotos nos han dado un espectáculo digno, ¿vale? el problema viene de otra parte ahora hablamos de ello pero bueno, vamos a ir yendo un poquito de atrás hacia adelante como decíamos empezando por los abandonos si queréis, ¿vale? porque Aston Martin completa un fin de semana horrible absolutamente horrible salían 12 y 13 pero por cuestión de sanciones del resto realmente iban a salir desde muy atrás y los dos han abandonado por fiabilidad, ¿vale? primero Sebastian Vettel y después Lance Stroll al que le pidieron que enfriara los frenos para entrar a boxes no sé muy bien qué está pasando en Aston Martin no ha llegado a evolucionar casi en todo el año ha habido unas cuantas carreras que parecía que podían sumar puntos poco a poco y que incluso lo han hecho pero Aston Martin está muy lejos ahora mismo de ilusionar lo más mínimo para 2023 ya veremos qué pasa ya veremos si se está centrando mucho en 2023 y tal yo espero que sí pero ahora mismo hay muy poquitos argumentos para ilusionarse con Aston Martin igual que tampoco lo sabría probablemente con Alpine ¿vale? que ha firmado el que creo que es sinceramente su peor fin de semana del año no solamente por el abandono de Fernando Alonso ¿vale? que ya venía avisando y esto mira puede dar para enfadarse un poco Fernando Alonso llevaba avisando desde el viernes que él quería sancionar en este gran premio ¿por qué? porque en Italia a pesar de que no es el sitio donde más fácil es adelantar joder se agradece un motor nuevo en Italia ¿vale? obviamente y sabiendo que tenía que sancionar más pronto que tarde porque el motor estaba llegando a su cupo era hacerlo aquí o en Singapur y Suzuk que son los dos siguientes circuitos pero ¿qué pasaba? que Alpine ya iba a sancionar con Esteban Ocon y ahora mismo y esto es algo que tenemos que asumir porque Fernando Alonso se lo ha buscado entre comillas la prioridad del equipo Alpine en este momento es Esteban Ocon ahora mismo Esteban Ocon porque es el piloto que va a seguir con ellos a partir de año que viene y si tienen que favorecer y contentar a uno de los dos en determinadas circunstancias va a ser a Esteban Ocon por mucho que en Alpine sepan que Fernando Alonso es más rápido ahora tenemos que tragar con esto es lo que hay o sea como cualquier persona que no entienda esta circunstancia no entiende de qué va la Fórmula 1 ahora mismo esta es la situación Fernando Alonso es un piloto que ha dicho que se va a ir a final de año automáticamente el otro piloto tiene que ser tu prioridad esto no quiere decir que vayan a boicotear a Fernando esto no quiere decir que Alpine no quiera que Fernando esté lo más delante posible esto quiere decir que Alpine si tiene que elegir a qué piloto sacrifica o le da mejores opciones de penalización para un gran primo o para otro va a elegir antes a Esteban Ocon y es lógico y hay que asumirlo hace dos meses cuando parecía que Fernando iba a renovar con Alpine no vale tampoco pasaba tampoco pasaba muchas conspiraciones ya hemos hablado de este tema en el canal pero ahora es totalmente entendible esta situación aún así estaba siendo un fin de semana que ya desde el sábado fue decepcionante por parte de Fernando porque parecía que podía salir segundo en parrilla con todas las acciones y finalmente solamente salió sexto y luego hemos visto en carrera que alrededor de la mitad perdía muchísimo ritmo con Norris llegó a caer como 5 segundos con Norris con el que había estado peleando toda la carrera después Hamilton la adelantó también saliendo desde atrás y automáticamente cuando parecía que paraba a cambiar neumático y a poner neumático blando pues paró a retirar el coche vale porque algo no iba bien algo no algo no iba bien en ese en ese Alpine una pena una pena la verdad pero un fin de semana en el que cuesta entender el poco ritmo de Alpine porque si algo tenía positivo Alpine este año si algo tenía para ilusionarse un poco Alpine este año es que era un coche rápido en recta ¿no? o sea al menos era un coche rápido en recta y en los circuitos rápidos iba bien de repente aquí ni eso ni eso así que nada carrera carrera horrible de Fernando Alonso y de Alpine porque es que Esteban Ocon con motor nuevo con motor nuevo no ha tenido ritmo en toda la carrera para superar a pilotos como Juan Juzu como Nick Debris o como Pierre Gasly a mi que me lo expliquen no entiendo lo de la falta de ritmo y de Alpine es algo que se me escapa completamente de mi entendedura si existe esta palabra en fin tampoco hablar de todos los pilotos mira si voy a hablar de Daniel Ricciardo voy a hablar de Daniel Ricciardo porque sin haber sido un fin de semana brillante ya no ya no por ser Ricciardo sino por estar en McLaren lo había hecho bien había mantenido el ritmo bien estaba para sumar buenos puntos hoy Ricciardo pero realmente la fiabilidad es la que le ha perjudicado el al menos haber sumado puntos vale hoy Ricciardo podía sumar puntos perfectamente y es la fiabilidad la que no le ha acompañado en general es curioso que los pilotos que han abandonado por fiabilidad son un poco aquellos que no sancionaron para el sábado o sea los que evitaron los que esquivaron la sanción para el sábado finalmente han sido cuatro de los abandonos así que bueno curioso curioso como como en Monza que es un sitio donde se gasta mucho motor evidentemente ha habido todas estas situaciones luego hablaremos de las situaciones perpénticas que ha provocado el safety car de Daniel Ricciardo me lo guardo para el final vale por lo demás detallitos más que quería comentar Botas ha superado a Sunoda me estoy fijando ahora perdón claro que lo tenía aquí apuntado Botas ha superado a Sunoda me ha jodido la bonus de la porra porque había puesto a Botas yo el último la he tenido que superar no sé cuándo ¿por qué poco? porque Sunoda yo creo que ha sido porque Sunoda ha parado en el safety car de Ricciardo porque pensaba que se iba a remodelar la carrera madre mía me acaban de quitar la FIA me ha quitado cinco puntos ya me teníais enfadado ahora me tenéis enfurecido en fin vamos a vamos a seguir con otros detalles vamos a hablar de la nota positiva de la carrera para mí el hombre de la carrera y creo corregidme si me equivoco lo voy a confirmar mientras abro Twitter me parece que también se lo han dado el hombre de la carrera Nick Debris ¿vale? Nick Debris los más despistados diréis ¿qué? no he visto esta carrera no sé de qué me estás hablando te explico perfecto lo tengo ahí Nick Debris el sábado a 20 minutos de empezar los libres 3 Alex Albon le detectan o se le empeora una situación de apendicitis y tiene que operarse ¿vale? una operación que no es especialmente grave sobre todo si no es un deportista no pasa nada pero se perdía el gran premio Alex Albon y Nick Debris que había hecho libres con Aston o Martin el día anterior pues Williams dice ok necesitamos un piloto calentito el que más calentito está ahora mismo es Nick Debris nos lo subimos al coche ¿vale? Mercedes obviamente no pone ningún tipo de traba Nick Debris encantado se sube a los libres y ya en clasificación consigue pasar a Q2 y ganar en clasificación a Nicolás Latifi pero es que en carrera es que en carrera evidentemente salía octavo por todas las sanciones y es una situación favorable para sumar puntos pero había clasificado el 13 ojo que no había clasificado nada mal ya en carrera consigue estar durante toda la carrera en el tren de DRS sin descolgarse lo más mínimo de pilotos como Gasly de pilotos como Norris de pilotos como Fernando Alonso con problemas pero estaba pegado a Fernando Alonso con Juan Yuzu por delante Nick Debris ha estado sin cometer un solo error rodando durante toda la carrera en trencito de DRS con los problemas que esto supone ¿no? mayor sobrecalentamiento de neumáticos mayor pérdida de agarra a la salida de las curvas un poquito aunque ya se ha reducido un poco el aire sucio siga habiendo aire sucio Nick Debris se ha mantenido prácticamente detrás de algún coche durante toda la carrera casi a veces con un neumático medio con un neumático blando se ha mantenido toda la carrera detrás de algún piloto y no ha cometido ningún error le ha sacado una bandera blanca y negra por saltarse los track limits sobre la mitad de la carrera y lo ha gestionado bien para no tener ninguna sanción personalmente para mí y para la fórmula que también lo ha sido es el piloto del día con el poco tiempo de adaptación que ha tenido que haya sido capaz de sumar dos puntos con el Williams me parece histórico vaya o sea de las mejores actuaciones que recuerdo de un piloto rookie yo voy a ser sincero con vosotros hemos hablado sobre todo en directos de Twitch que es donde más salen estos temas de qué pilotos echas de menos en la fórmula 1 qué pilotos crees que tendrían cabida y alguna vez ha sonado el nombre de Nick Debris campeón de fórmula 2 campeón de fórmula E bla 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 yo hasta el sábado por la mañana para mí Nick Debris era un piloto del montón campeón de fórmula 2 pero para mí uno de los campeones más flojos de los últimos años en la en la fórmula 2 no digo que sobrara en fórmula 1 no digo que no pudiera hacerlo en fórmula 1 no digo que no pudiera tener nivel de sobra para estar en año 2 pero ni de broma ni de broma creo que yo ni nadie esperábamos que lo fuera a hacer tan bien desde su primera carrera ¿vale? porque evidentemente el Williams no es tan malo como Nicolás Latifi lo hace parecer esto es cierto pero no sé si es tan bueno como para que en tu primera carrera sin casi adaptación al coche seas capaz de colocarte noveno tirándole el coche a Pierre Gasly y defendiéndote de Juan Juzú ¿vale? claro que Alfa Tauri no es el mejor coche en la parrilla y claro que Alfa Romeo por detrás tampoco y que es más o menos la liga de Williams pero hay que ver lo bien que se ha vendido Nick Debris en su probablemente única oportunidad de fórmula 1 para poder conseguir un asiento para 2023 que se van a sortear muchos y hay que ver el daño que le ha hecho esta carrera la imagen de Nicolás Latifi a quien todos queremos muchísimo por su carisma pero que hoy ha quedado demostrado que su ciclo en fórmula 1 está más que finalizado es una pena mucha pena yo quiero mucho a Nicolás Latifi me cae súper bien ya sabéis que somos súper amigos pero lo que hoy le ha hecho Nick Debris a Nicolás Latifi es es un poco histórico para mal para mal para el piloto para el piloto canadiense así que para mí Nick Debris piloto del día yo me he quedado súper sorprendido con Nick Debris he celebrado estos puntos como si los hubiera sumado yo de verdad me ha judido un poco por el final de la carrera con el SFC Car porque hubiera sido bonito verlo pero este noveno puesto que hubiera sido décimo de no sé por el abandono de Ricardo pero bueno encima noveno un poco más de premio bueno pues hace que Latifi sea esté por detrás del campeonato de un piloto que solamente ha corrido una carrera insisto quiero ahora mismo quiero no es que me haya convencido Latifi para Fórmula 1 ahora mismo quiero que Latifi esté en la parrilla 2023 y probablemente el hueco ya lo tiene el hueco debería ser el mismo que ha usado hoy al lado de Alexander Galvon creo que Nick Debris merece ser quien sustituya a Nicolas Latifi en 2023 en Williams me parece el asiento más viable para el piloto para el piloto holandés y creo que a Williams en cierta manera el hecho de poder tener un piloto holandés con todo lo que está creciendo la Fórmula 1 Holanda les puede ayudar eso y estrechar relaciones con una Mercedes con la que parecía que iban a romper relaciones pero que yo creo que Nick Debris mediante pueden fortalecerse las relaciones entre Williams y Mercedes porque ya a estas alturas creo que esas teorías que teníamos todos que eran viables pero de que Williams pudiera cambiar de motores para 2023 con Renault para mí empiezan a perder bastante peso así que no me extrañaría que Toto Wolf impulsara un poco económicamente la opción de que Nick Debris pudiera correr en Fórmula un año que viene en el equipo Williams y personalmente ahora mismo me gustaría bastante que esto sucediera estoy muy contento con la cara de Nick Debris de verdad o sea me ha gustado mucho más sorprendido sobre todo destaco el no cometer ningún fallo en carrera rodando todo el rato en tren de DRS es que ha rodado todo el rato en tren de DRS y no ha cometido ningún error espectacular de verdad Nick Debris es absolutamente estelar para mí el hombre el hombre del día y yo creo que ahora equipos como no creo que Alpine porque Alpine ya tiene muchas opciones y probablemente pueda aspirar a algo mejor pero yo creo que es una opción para cualquier baile de pilotos que veamos el año que viene y ojalá insisto ojalá verla en Fórmula 1 ha debutado tarde ha debutado con 27 años yo tengo 28 aún mantengo el sueño pero me alegro mucho de que Nick Debris me haya callado un poco la boca sinceramente lo digo de manera abierta no esperaba que ni de broma fuera a hacerlo tan bien con tan poca preparación y ahora quiero verle más quiero verle más ojalá oye no pase un caso como el de Stoffer Modanord que os acordáis que en 2016 aquella carrera en Bahrein espectacular y luego debuta en Fórmula 1 y meh ojalá que no pero me ha convencido Nick Debris no sé decímelo en un comentario si también pensáis como yo un poquito que bueno Nick Debris te daba un poco igual si entraba a la Fórmula 1 ahora personalmente necesito que Nick Debris sea parte de la parrilla del año que viene por lo demás es que quiero irme rápido al tema quiero irme rápido al tema del vídeo estoy caliente hoy estoy enfadado estoy enfadado Norris McLaren no ha sido tan rápida como quizás esperábamos pero no tenía nada que hacer contra el resto al final Hamilton ha podido remontar Pérez ha remontado con duros cuando parecía que podía llegar a abandonar incluso porque empezó a salirle fuego de la rueda delantera izquierda pero finalmente ha solucionado sus problemas y parante Carlos Sainz remontado en espectacular podría ser el hombre del día perfectamente tanto Nick Debris como él la remontada de Carlos Sainz espectacular y si hubiéramos tenido carrera al final probablemente podría haber acabado en podio Russell que siempre va a sacar el máximo posible de su coche tercera posición salía segundo Leclerc segundo y otra victoria de Max Verstappen y ahora vamos a hablar vale y ahora vamos a ahora vamos a hablar yo estoy muy enfadado estoy no sé si más enfadado que triste vale porque por si acaso alguien está despistado o es nuevo en el canal a mí no me importa mucho quién gane quién gana una carrera vale no me importa tanto el quién gana una carrera sino el cómo se va vale yo vengo a ver carreras de Fórmula 1 y a hablar de ello para divertirme gane quien gane me es relativamente indiferente no me gustaría que gane a Fernanda Loso no es una posibilidad desde hace muchos años entonces me da un poco igual vale y lo que quiero es disfrutar del espectáculo este mensaje os lo habré dicho ya 150.000 veces entonces creo que a la FIA hay que agradecerle muchas cosas las evoluciones en materia de seguridad que tiene la Fórmula 1 a día de hoy son envidiadas por cualquier cosa del mundo no por cualquier otro deporte no por cualquier otro deporte de motor por cualquier cosa del mundo vale la FIA ha salvado muchas vidas con sus medidas en Fórmula 1 y con elementos incluso polémicos que costó meter como Lalo que yo entre ellos tenía miedo al principio de que no fuera tan práctico finalmente lo fue y probablemente deba existir una colaboración entre la FIA y la Fórmula 1 por supuesto no voy a negar ello pero no sé si quizás el momento de que la Fórmula 1 se planteara separarse por completo y desvincularse de la FIA para simplemente colaborar en materia de seguridad y montarse en una dirección de carrera por su cuenta porque hoy la FIA ha arruinado el espectáculo de la Fórmula 1 ha arruinado el de la Fórmula 3 vale no vamos a hablar mucho de esto porque ya sabéis que los apuntos no van de eso pero ha arruinado el de la Fórmula 3 decidiendo un campeón con bandera roja ha arruinado el de la Fórmula 2 y no es la primera carrera que pasa en la cual han sancionado a pilotos que realmente no tenían que sancionar y luego se han disculpado con ellos y en la Fórmula 1 ha salido un safety car a falta de corregirme si me equivoco pero 5 o 6 vueltas para el final de la carrera y hemos acabado esa carrera con safety car esta conversación la hemos tenido muchas veces e insisto quiero dejar claro me da igual o sea me da igual que al que le hayan quitado la posibilidad de ganar sea Leclerc que al que le hayan quitado la posibilidad de ganar sea Sainz que al que le hayan quitado la posibilidad de ganar sea Verstappen no voy por ahí a mi eso me da absolutamente igual lo que no puede ser y menos cuando ya estaba acordado del pasado es que se acaba una carrera bajo safety car de 6 vueltas no puedes acabar una carrera con safety car tras 6 vueltas puede pasar que la situación de safety car se provoque en la última o en la penúltima vuelta y no te quede otra que tragar y mira se acabó la carrera de safety car chico mala suerte con 6 vueltas de margen y con el coche totalmente retirado de vista a falta de una no se puede consentir joder el espectáculo de esta manera no se puede consentir la FIA no tiene que pensar en el espectáculo tiene que pensar en la seguridad esto que vaya por delante y el coche de Ricciardo se retira en la penúltima vuelta podría haber dado tiempo a salir porque ya sabéis que ya no es obligatorio que los pilotos se desdoblen ni nada de esto pero pero yo no voy por aquí yo no estoy diciendo que la FIA que le peleen a la seguridad y arranque la carrera con el coche de Ricciardo en pista no no si tú ves que surge una situación de safety car a falta de 6 vueltas para terminar la carrera y crees porque esto se estudia y esto se sabe y debe haber protocolos de actuación que retirar ese coche te va a suponer más tiempo del que queda de carrera existe el mecanismo de la bandera roja sacas una bandera roja que dure 10, 15, 20 minutos retiras el coche con tranquilidad y das una resalida porque no se pueden acabar carreras bajo safety car con 6 vueltas y arruinar el espectáculo de esta manera tú puedes acabar una carrera con safety car porque oye mira es que me ha salido en la penúltima vuelta me ha salido en la penúltima vuelta y ya está y entre que nos preparamos la bandera amarilla no nos da tiempo a otra cosa mira mala suerte mala suerte pero si no estás del todo seguro que una carrera se puede reanudar y acabar como deba acabar una carrera de fórmula 1 sacas una bandera roja sacas una bandera roja ya tuvimos el jaleo de Abu Dhabi 2021 no quiero volver a hablar de esto tenéis en los apuntes de Abu Dhabi 2021 pero ahí sí que la FIA calculó que se podía dar al menos una vuelta y por eso se quedó el safety car pero probablemente no hubiera estado mal en Abu Dhabi sacar una bandera roja en caso de que no se vieran seguros de poder llegar a dar al menos una vuelta esto no me lo estoy inventando yo ya el año pasado hubo una reunión entre equipos y dirección de carrera para acordar que siempre que fuera posible se intentaría acabar una carrera sin safety car y hoy era completamente posible acabar esta carrera perdón sin safety car era completamente posible y completamente viable pero pero no sé si por inutilidad no sé si por torpeza no sé muy bien por qué no sé si es que no esperaba dirección de carrera que los comisarios fueran a ser tan lentos retirando el coche de Ricciardo perdón no sé muy bien la razón pero hemos tenido un final de carrera de 6 6 vueltas de safety car 6 no se puede consentir 6 vueltas de safety car en general ni siquiera entra en la vuelta 20 y 26 si tú ves que un safety car se te va a alargar más de 3 o 4 vueltas tienes que sacar una bandera roja nadie quiere el safety car debe ser un mecanismo para eliminar un elemento de inseguridad en pista que se pueda solventar en 3, 4, 5 vueltas pero no no hemos tenido hemos tenido que que ver que ver que ver acabar una carrera bajo safety car insisto no me va no me va vale no me va de perdón es que estoy mirando aquí justamente la vuelta en la que ha abandonado el bono de Daniel Ricciardo ha sido en la 45 vale en la 45 de 53 es más grave vale me puedo enfadar más todavía han sido más vueltas con safety car insisto que me da igual quien ganó este carrero vale que me da igual que el mundial ya está decidido vale quiero decir Verstappen ya es campeón del mundo enhorabuena y encima ya en Singapur ya tiene el primer match que no va de eso que no va de eso de verdad que no va de que en Monza haya haya habido abucheos a esto porque evidentemente la mayoría sería porque le han quitado una posibilidad de victoria a Ferrari ahora hablamos de esto vale también quiero hablar de de Ferrari vale y de su estrategia y tal no va de esto no va de esto perdón no va de esto va de que la Fórmula 1 tiene un espectáculo tremendo entre manos y dirección de carrera lo está arruinando en una de cada dos carreras y no lo está arruinando en el sentido de uy esta decisión es polémica no esto sería sanción de 5 segundos o 10 que eso es discutible no lo está jodiendo con decisiones que van contra el reglamento o ni siquiera están en el reglamento primero perdón primero se ha saltado el reglamento para organizar la parrilla su propio reglamento que tiene para organizar una parrilla según sanciones se lo han saltado porque se han dado cuenta de que es una estupidez y que tenía más sentido lo otro que han hecho después es que han pasado tantas cosas este año que no sé por dónde empezar quitarles tiempos a Pérez con carácter retroactivo han hecho tantas cosas este año han hecho tantas cosas este año que cuesta comprender como no hay ninguna responsabilidad en el organismo de la FIA más allá de despedir a Michael Masi Michael Masi era el malo Michael Masi era el malo Michael Masi había que despedir Michael Masi que malo Michael Masi si es verdad que malísimo ya le quitamos y ya está Michael Masi era un títere Michael Masi era la cara visible Michael Masi era la cara visible de un problema mucho mayor que hay detrás en la FIA Michael Masi era uno más Michael Masi era una 20 ha sido un poquito el el como se llama el mono de Feria no el dragón de el dragón de cómodo no como se llama cuando usas algo para cabeza de turco si cabeza de turco perdón no sé por qué he dicho dragón morado da igual no me hagáis caso ha sido el cabeza de turco de la FIA ha sido si si es verdad que el problema de este chico pum lo quitamos tira el problema viene detrás el problema es que yo cada día estoy más convencido de que no todo el mundo que trabaja en dirección de carrera se conoce el reglamento porque yo no me lo sé ojo yo no me sé el reglamento yo me yo de vez en cuando voy aprendiendo cosas cuando sucede ¿vale? yo no me sé el reglamento yo soy un aficionado no me tengo por qué saber el reglamento pero hay veces que si no es por desconocimiento del reglamento desconozco porque se toman según qué decisiones en carrera lo desconozco por completo y hoy el que haya tenido la idea de dar ocho vueltas va a justificar en lugar de decir oye mira que es que quedan seis siete ocho vueltas no estamos seguros por donde se ha parado el coche que ha sido un trato lesmos tal zona complicada que se vaya a poder relanzar la carrera bandera roja existe el mecanismo tenemos el mecanismo para eso una bandera roja no tiene que ser porque haya un accidente mortal en pista o no tiene que ser porque haya siete coches estampados en una curva la bandera roja puede servir para evitar que la gente vea más de tres cuatro cinco vueltas de safety car que eso no lo aguanta nadie eso no es un buen espectáculo eso no es una buena imagen para la fórmula uno safety car insisto debe ser un elemento que te ruede tres cuatro cinco vueltas da igual lo que sea pero no puede durar ocho y acabar una carrera con safety car después de ocho vueltas insisto si te sale en la última en la penúltima te jodes y bailas no queda otra ya está no vas a sacar una bandera roja por una vuelta vale entendible aunque ha pasado pero entendible pero falta de siete ocho vueltas si ves que no llegas sacas el safety car das tres vueltas y dices oye mira que es que esto va a tener que llegar hasta el final saca bandera roja saca bandera roja no pasa nada saca bandera roja ay pero es que entonces hubiera perjudicado hubiera favorecido tal es lotería es espectáculo fácil no es preferible eso acabar una carrera con una circunstancia normal que que simplemente bueno acabamos con safety car y ya está después de ocho vueltas insisto vale insisto ocho vueltas de safety car yo estoy muy enfadado estoy muy muy enfadado de verdad estoy muy enfadado porque siento que no que la fiesta que pasa en el espectáculo insisto vale no va de eso sino que alguien no hay gente que no está haciendo bien su trabajo y está asumiendo cero unidades de responsabilidad por ello y eso no es bueno para para el espectáculo sinceramente eso no es bueno y esto no quita que probablemente Verstappen hubiera ganado igual la carrera porque y ahora hablando un poquito de Ferrari de la estrategia creo que la estrategia de Ferrari ha sido correcta correcta hoy no se le puede tachar criticar nada a Ferrari su estrategia ha sido buenísima las paradas han sido muy rápidas la de Carlos Sainz de hecho la primera parada no me extrañaría que haya sido la más rápida la más rápida de la carrera y y no ha habido más que hacer no ha habido más que hacer que Carlos Sainz colocase cuarto y Leclerc segundo vale y probablemente incluso con resalida desdivindicar Leclerc no habría podido adelantar a Max Verstappen es muy probable pero pero esto es criticable a a Maranello no a Ferrari quiero decir la falta de evolución del Ferrari es un problema real es una cosa seria pero no hay estrategia buena estrategia correcta que hacer contra Verstappen de hecho la única estrategia que pueden hacer es jugársela a cada mínima oportunidad que vean y lo han hecho parando a Leclerc bajo el Virtua Safety Car para intentar arrañar lo máximo y tal pero pero cuando se ha visto que ha salido Leclerc en el último steam con neumáticos blandos y apenas le recortaba décimas por vueltas a unos medios con bastantes más vueltas te queda claro que no hay nada que hacer Leclerc no tenía nada que hacer Ferrari no tiene nada que hacer contra el ritmo infernal de Verstappen así que mi aplauso para Ferrari para los estrategas en esta carrera así porque no se podía hacer mejor de lo que han hecho y aún así han conseguido quedar segundos luego muy bien en el Safety Car este final diciendo bueno paramos porque tenemos que parar porque no vamos a perder posición por detrás y tampoco vamos a ganarla por delante así que han hecho muy bien en parar imaginaos la que se habría liado si por lo que sea Leclerc hubiera estado más cerca de Verstappen y para para el Safety Car y queda por delante y no hay vuelta de resalida y Verstappen cada segundo hubiera sido para ver pero bueno a mí me hubiera enfado igual porque insisto esto no va de esto no va de ha ganado este o gano el otro no va de que me han robado un final de carrera por ocho vueltas en el Safety va de eso vale no va de otra cosa pero en fin por lo general les quiero decir buena carrera no no para mí esto suspende la carrera al final os he dicho antes que una carrera aprobada justito para mí este final la suspende la suspende por innecesario porque insisto eh olvidaos por un momento del piloto que vosotros queríais que ganara olvidaos de carreras anteriores olvidaos de lo que sea yo creo que todos podemos llegar al acuerdo de entender que a nadie le gusta un final de carrera bajo Safety Car a nadie a nadie es que si mi piloto va primero bueno me da igual pues eso es tu problema a nadie le debería gustar como aficionado al espectáculo un final bajo Safety Car que no sea de fuerza mayor que no sea una causa de fuerza mayor que no sea es que ha salido a dos vueltas del final ha salido a dos vueltas del final y no me meto en tema de que si se tienen que desdoblar X pilotos no me meto en ningún tema de eso porque ya no es obligatorio que se desdoblen vale e incluso si crees que vas a tener problemas para que se desdoblen pilotos con más razón haz una resalida haz una resalida no te piden que salga resalida en parado insisto que no que no quiero que necesariamente sea eh venga otra salida todo el espectáculo barato no voy por ahí puede ser una resalida en lanzado si considera edición de carrera que es más seguro los suyos serían parados más divertidos pero me daría un poco igual como fuera la la relanzada pero tú no puedes permitir que por un Safety Car en la vuelta 45 a 53 a 53 a 53 vueltas acabemos con Safety Car como si hubiera sido un accidente oye perdona que no ha sido que el muro se haya destrozado insisto fuera el accidente que fuera sacas una bandera roja punto ¿qué pasa? ¿qué creo que ha pasado también en parte? que a la FIA le ha dado vergüenza sacar una bandera roja porque simplemente había un coche parado en una curva un poco complicada porque hablaría muy mal de cómo se han organizado las zonas de extracción del circuito también es verdad que creo que los comisarios han trabajado muy lento y han estado como dos vueltas sin prácticamente mover el coche también por supuesto que hay muchos factores que no todo es blanco o negro por supuesto la escala de grises es tremenda yo aquí puedo parecer que estoy muy tremendo y muy absoluto con mis opiniones no la escala de grises es espectacular pero a mí me enfada que un Safety Car dure más de 5 vueltas 4 vueltas para mí el límite debe ser 4 vueltas de Safety Car y si llevas 4 vueltas de Safety Car y la situación de peligro no desapareció de pista bandera roja esa es mi opinión no estoy diciendo que sacas una bandera roja automáticamente cuando ves un coche parado pero sacas un Virtual Safety Car lo primero si crees que lo puedes sacar al menos de una vuelta si ves que no puedes sacarlo al menos de una vuelta Safety Car si se pasan 4 vueltas tiene que ser bandera roja eso es como para mí debería ser siempre ¿vale? siempre y sobre todo si pasa las últimas vueltas de carga sobre todo ¿vale? pero no es lo que ha pasado no es lo que ha pasado por si acaso no lo habéis visto ¿vale? y ha sucedido esta cosa que para mí ha empeorado un poco una carrera que estaba siendo bastante bastante divertida la verdad no sé por supuesto decíme que opináis ¿vale? que yo no tengo la razón absoluta y a lo mejor alguno me dice no, no estoy de acuerdo tal y yo por supuesto creo ¿vale? siempre y cuando no haya faltas de respeto pero sí que hoy no puedo evitar sentir que primero Michael Massey fue una víctima ¿vale? fue una cabeza de turco ya está lo tenemos ya más o menos claro desde hace tiempo pero como otra confirmación más y que deben cambiar cosas deben cambiar cosas en la Fórmula 1 o en la FIA porque porque no porque están arruinando el espectáculo es que están están arruinando el espectáculo y al final la Liberty Media y la Fórmula 1 se han preocupado mucho en hacer coches más balados entre comillas que se pueden perseguir de manera más fácil ¿vale? porque la igualdad no existe evidentemente ya lo avisamos aquí desde febrero que no iba a haber igualdad entre coches simplemente iba a haber más facilidad para que se persiguieran da igual lo mucho que te preocupes por lo bueno que sea tu espectáculo si la dirección de carrera que es lo más importante no está a la altura el árbitro de un partido de fútbol se puede equivocar al pitar un penalti o no ¿vale? pero el árbitro de un partido de fútbol no puede pitar el final del partido en el minuto 87 y la Fórmula 1 la FIA especialmente la FIA no especialmente no la FIA lleva pitando pitando final de partido en el minuto 87 ya varias cargas ¿vale? no estamos hablando de fallos insisto de oye mira yo creo que lo de Magnussen con botas no eran 5 segundos eran 10 o podía ser otra cosa tal no no porque eso entra en el debate y entra en la conversación y entra en perfecto conversación ¿vale? que es importante no son fallos que no tienen sentido son fallos que arruinan el espectáculo y le quitan seriedad a la a la Fórmula 1 ¿vale? no es un escándalo como el de Bélgica el año pasado que todavía nos hemos olvidado por supuesto que no ¿vale? ni comparable ni comparable por el amor de dios esto no es ni el 5% de aquello pero me enfada bastante ver como me han quitado un final de carrera que se prometía espectacular ¿no? porque Ferrari iba a tener su única bala para poder ganar la carrera igual Sainz podía pasar a Russell igual hasta Sainz podía pasar a Leclerc también ¿quién sabe? ¿quién sabe lo que hubiera pasado? nunca lo sabremos y por ejemplo quiero verlo y quiero confirmarlo cuando vea las repeticiones de las imágenes ¿vale? pero creo que por ejemplo Yuki Sunoda que lo comentaba antes un poco de broma ¿no? que había puesto yo último en último con coche italiano entre comillas a Botas en la porra Fonsmulera en la pregunta bonus creo que Yuki Sunoda pierde posición con Botas porque para en el safety car para devolverle el adelantamiento luego a Botas imagino que ganar más más posiciones me gustaría comprobarlo ¿vale? no sé si ha sido por esto la parada o ha sido de antes yo juraría que Botas iba por detrás antes del safety car pero se ha quedado en 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 eso en un espectáculo pues pososo ¿no? mira estoy leyendo ahora mismo a Toto Wolf como estoy haciendo los apuntes tan según ha acabado la carrera estoy leyendo a Toto Wolf decir que la dirección de carrera va a ser criticada esta vez pero han seguido las normas claro que sí las normas son ocho vueltas de safety car ¿verdad? las normas son ocho ocho vueltas en fin ojo ¿eh? esto es verdad no he cumplido ninguna norma la FIA no hay ninguna norma que te diga cuál es el límite de vueltas de un safety car por supuesto que no pero chicos cualquiera de contratos de frente sabe que ocho vueltas de safety car son malas para el espectáculo de la fórmula en general malas indiscutiblemente ¿vale? y los equipos ya acordaron año pasado intentar evitar de todas las maneras posibles siempre y cuando fuera posible evidentemente un final con safety car para que no fuera anticlimático hoy no se ha hecho y bueno pues hemos tenido ganando a Verstappen ¿vale? otra carrera más insisto el mundial ya lo tiene más que decidido desde hace varias carreras esto no es ni noticia Leclerc segundo y Russell tercer ¿vale? a Tottenworth esto la venía bien claro porque a lo mejor Russell hubiera sufrido para ese tercer puesto con Sainz detrás muy probablemente y Hamilton ni siquiera había parado en boxes y ha quedado quinto pero si se llega a lanzar la carrera es probable que Hamilton hubiera sufrido con Pérez que venía por detrás y quién sabe si con alguien más así que bueno no digo que esto se haya hecho por favor cero a Mercedes por favor no entendáis esto no lo he dicho en ningún momento pero bueno realmente los beneficiaros son Verstappen y ellos claro por circunstancias accidentales pero los beneficiaros son ellos así que nada dejadme vuestra opinión ¿vale? en comentarios de verdad me interesa de la carrera en general por supuesto no solo de esto de Nick Lebris y quiero que me digas vuestra opinión o sea ¿creéis que está bien 8 carreras de un safety car? 8 vueltas de un safety car ¿creéis que debería haber un protocolo por el cual si hay un safety car en las últimas 5 vueltas automáticamente una bandera roja para evitar que esto acabe con safety car si queréis que no aunque sean 10 vueltas que se mantenga el safety car y hasta el final que es muy divertido ver a Alastor Martín liderar ya que en 2023 y 2024 no lo vamos a ver lo que queráis ¿vale? dadme vuestra opinión por supuesto yo os leo y nada de verdad o sea ahora en serio me pongo un momento serio al final que yo no estoy enfadado que a mí esto me da igual ¿vale? que yo veo Fórmula 1 para divertir pero si hay cosas que me molestan porque yo amo mucho la Fórmula 1 y quiero que esta competición crezca y quiero que más gente la valore la respete la siga sean aficionados ¿vale? quiero compartir la Fórmula 1 y mi amor por esta competición con vosotros y con la gente nueva que vaya llegando pero creo que actuaciones como hoy de dirección de carrera entorpecen esta llegada de nuevos fans que está creciendo mucho la Fórmula 1 está creciendo muchísimo entre gente joven pero con carreras como estas y con actuaciones como estas pierdes credibilidad pierdes seriedad y pierdes interés creo que no es positivo para la Fórmula 1 cosas como las de ayer también por ejemplo no saber hasta varias horas después como iban a salir los pilotos el domingo creo que no es positivo que priorizar la seguridad entre comillas hasta el punto de arruinar un final de carrera por 8 vueltas de safety car creo que hay muchas cosas muchos detalles que le restan seriedad a la competición y que a los que no somos de los del gorrito de papel al bal en la cabeza y de teorías conspiranoicas constantes nos ponen las cosas demasiado difíciles no digo que aquí haya habido una teoría de conspiración es cierto que el safety car parece haberse esperado a salir a cuando Verstappen y Leclerc habían sobrepasado el coche de Riquiardo ha sido un poco casualidad el coche de Riquiardo ha estado igual media vuelta o sea medio minuto o un minuto entero parado entre el esmo 1 y el esmo 2 y parece que han buscado un poquito que les viniera bien el safety car pero bueno por favor dirección de carrera no nos lo pongan más difícil a los que no queremos a los que no queremos ponernos el gorrito de papel alba a la cabeza por favor háganos háganos caso en fin me callo me callo ya porque estoy haciendo un vídeo muy largo no quería vale aún así me he medio entretenido con con la carrera a pesar del bajón climático final y nada nada que que eso que me deis vuestra vuestra opinión y que aquí seguimos en Formula 1 por supuesto seguiremos hablando de Formula 1 y intentar entretenernos entre todos porque que nos queda si no nosotros nos queda Gracias por ver el video.